Hungría, el país de los contrastes, del Danubio y de Corzos. Vente a recechar Corzos con Iberalia Televisión a nuestra exclusiva zona que cuenta con gran densidad y calidad de animales. Siete Corzos, tres días de caza con solo seis plazas disponibles a un precio exclusivo para que los seguidores de Iberalia Televisión puedan convertirse en los protagonistas de esta nueva aventura de caza en Hungría junto a las cámaras del canal. ¿Te apuntas? Entra en iberalia.tv, accede a toda la información y reserva tu plaza.